La mujer tiene influencia, desde que la mujer comenzó a tener ese liberalismo, por decirlo de alguna manera, empezamos a tener gabinete mayormente de mujeres en la presidencia, en el gobierno, ¿no? Porque claro, la mujer tiene que tener su lugar, claro que sí. Pero con todo respeto también le digo que una mujer al control o sin control es un descontrol. ¿Me entiende a lo que hoy? Como le doy a derecha, le doy a izquierda. Una mujer al control, sin control, es un descontrol. Como un bikini. Perdó el marido y se perdió el control. ¿Me entiende? Hay un descontrol total, porque tiene esa gracia que nace con ustedes, gente de ustedes. Bueno, cuando la mujer quiere conseguir lo que es, lo que es, sabe como en la casa. Entonces yo apunto a eso, que las mujeres también trabajen en esta área y se empiecen a interesar un poco más en lo que el país está necesitando. En vez de pelearse en las escuelas, pasaron en el informativo el otro día dos madres agarradas los pelos. Y todavía parece que el informativo le dio gracias y nos dejaron como dos o tres minutos mostrándola, rebocándose los pelos. Parece gracioso, pero en realidad no es gracioso. Ese es el resultado de tener un país sin educación, sin cultura. Ahora tenemos un gobierno que está pensando hacer un congreso de un barco adentro del Palacio Legislativo. Pero a nosotros, a los cristianos, nos cerraron 75 radios comunitarias en el interior, porque hablábamos acerca de eso. Nos cerraron las radios. ¿No se puede leer? ¿Y están apuntando a hacer lo mismo en Montevideo? Demostración de libertad. Sí, sí, una libertad vaga. Es lo que estamos. Hoy había una manifestación encampada acerca de eso, de la libertad de expresión. Ya no hiciste esa libertad de expresión. Lo hablamos hoy acá porque estamos en camino. Si no vas a saber. Pero ellos fomentaban la red comunitaria a los años... Cuando les salía a ellos, la 14 FM, una radio muy conguciona a hacerla, es como es comunista. Claro, ahora está dentro del PTI, está acomodada. El PTI pertenece a la Intendencia. La señora Intendenta se sienta en un sillón de 5.000 dólares. Mientras que, ¿no? Hoy en día acá tienen un avioncito de 200 tantos miles de dólares. Y así seguimos. 370, imagínense. 300. 370. Bueno, valió la mitad de lo que valieron las máquinas barredoras. ¿Son caras las máquinas barredoras? ¿Son caras las máquinas barredoras? Sí. Sí, te vas a ver. 150. No valen nada. No, nada. Pero ahí anda. Entonces, festeje el uruguayo. Decía, la vale vasque, eso quedó para la historia. Festeje. Festeje que no sabe a qué les espera. Festeje. No, amigo.